... Fiesta futbolística en el estadio olímpico berlinés. El once nacional alemán recibe al italiano. Un partido de prueba en el que los italianos, camiseta oscura, desean contrastar su forma contra el campeón del mundo. Por su parte, los alemanes ansían una nueva victoria contra Italia al cabo de 38 años. ¡Gol! Tras media hora de juego, se produce el primer gol logrado por el alemán Kaltz al rematar un saque de esquina. ¡Gol! Para algunos jugadores alemanes se decidía aquí su participación en el ya próximo campeonato mundial. Pero sin dejarse intimidar por su codicia, los italianos sorprenden con un fútbol ofensivo. La defensa alemana se vio varias veces en apuros. Todavía uno a cero en el marcador al comienzo del segundo tiempo. Berti Fuchs se las ve y se las desea contra el habilidoso Betega. Los italianos dirigen por las alas sus ataques más peligrosos. En el minuto 57 se produce un contraataque de los alemanes que termina siendo coronado por el muniqués Rummenigge en el 2 a 0. Los 72.000 espectadores ya no dudan en una victoria alemana. El encuentro parece estar decidido y la defensa alemana se descuida. Uno de sus fallos lo aprovecha Antognoni para cortar distancias. Júbilo entre los hinchas italianos. El once alemán vuelve a la carga, pero inútilmente. El 2 a 1 satisfizo a ambos equipos. Los alemanes se alegraron de un triunfo tanto tiempo esperado y los italianos del logado ensayo general con vistas a su encuentro contra Inglaterra.